muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego para pc llamado debiliam bueno vemos aquí que esto solamente tenemos un servidor para elegir vamos a dar bueno antes de nada vamos a ir a las opciones vamos a ir a vídeo y vemos aquí 1920 1080 ya está al tope bien anti-aliasing no full screen va a ver al quality good very good todo al tope physical physical imagen quality normal no nos va a pasar de ahí pues esto de cual y tipos ya está al tope todo en calidad de las sombras pero se puede poner más vale pues aplicamos vamos y ahora sí vamos a conectar venga pero hay un pequeño imagen del evocador ahí lo tenemos un pelín en salir vale y podemos ver las skills que hacen así un poquito por encima tipo mago vamos a ver sé que eres un guerrero tenemos espadas perfecto medio asesino básicamente shadow hunter la base de látigo este es nuevo interesante y un callón y ahora salgo hunter porque nunca hay ninguno de estos hay que lanzar la mierda esta vamos allá me llama la atención vamos a ver que sale de aquí vamos a ver vemos aquí las vestimentas y vamos a poner la cara vemos aquí varias han de elegir el tono de la piel también tenemos varios vamos a poner el aleatorio como salga a ver esto cuadraba así y los labios pues es igual o podemos ir directamente darle a random salga lo que quiera vale entonces decimos aquí el nombre del personaje luego también si queremos ir más a detalle cabeza toajes y ojos vale yo lo voy a dejar así en principio ahí podemos alejarlo acercarlo venga y vamos a crear el personaje vemos que no hay ninguno con mi nombre por el momento vale ahí lo tenemos el 1 vamos a conectar venga cargando vale vamos a verlo cargando 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 30 años de año. El marco de Malik se convirtió en la paz y la cruz de los luchos. Ellos se han acercado al enemigo de la caos de la caos. Los huérfanos se han desvaneado a la zona de la caos. Y se han desviado a alguien. Y se han muerto el magino. Y se han recuperado el mundo. El dios de la triunfa. Es tú. Vale, se ha acabado el vídeo. En caso de querer podríamos darle a skip para saltarlo. Y parece que es el que nos está invocando. Vale, aquí tenemos nuestro personaje. Bien. Y ahora se llama la vaga. Soy Ellara, ya nos dice. Vale, volvemos con el botón izquierdo. Nos diga que necesitamos ayuda, no sé para qué, vale. Podemos hablar con este, nos da una misión, aceptamos. Vemos que salía un iconito que ya se ha marchado. Se ve como un mal y no sé qué. Aquí tenemos el mismo mapa, tenemos aquí otro más que nos diga que tenemos que irnos hacia este de aquí. Habilidades, por el momento solo tenemos una. Supongo que será el golpe normal. No, yo no estoy atacando. Pues no, para usar la habilidad por el golpe normal hay que darle a uno. No tiene ni botón derecho ni botón izquierdo en principio, no está puesto para eso. El botón derecho simplemente se menea. Pensaba que iba a atacar ya con alguno. Vemos aquí. Y aquí seleccionamos la habilidad que queremos poner en ese botón en caso de tal. Pero bueno, como vemos, si la ponemos aquí en el uno. Pues aparte de movernos, hasta había atacado todo el tiempo, con lo cual no vale la pena. Lo que sí que podemos poner, por ejemplo, es en el derecho. Vamos a atacar ahí. Bueno, vamos a ir muy lejos. Vamos. Tanto atacar lejos como cerca. En cuanto tienen los enemigos cerca ya se centra en focusear a los que están cerca y no echar látigo a paseo. Vale, seguimos avanzando por el momento. Ya tenemos ahí, nos indican ahí que tenemos que ir hacia allí. Vamos para allá. Vamos, seguimos por ahí. Ve, hay que tener espacio para rodar. Hacemos ahí al boss. Yarken. Pero bueno, cae sin problemas. La vida que nos pita, bueno, sin problemas también. Ahora hay varios objetos. Un objeto, apenido, inventario, tubio, para ver el nuevo equipamiento. Vamos a abrirlo. Vemos que nos da aquí una armadura. Vale, vemos que es un poquito mejor que la que tenemos. Ya nos indican abajo la vida es con pensar, con pariso. Vale. No sé si es con botón derecho. Correcto, es con botón derecho. Ya lo equipa. Pues perfecto. Pues seguimos hacia adelante. Vale, ahí vemos unos cuartos. Vale, parece ser que son aliados estos. Este ya no. Como estamos viendo. El brujo ese. Vale, perfecto. Debilian, cañustis hiermi, puedes oírme. Vale, muy bien. Demasiado tarde. Mira el otro. Necesitáis que estudiamos esto. Vale, vamos a revisar. Ahí lo tenemos, bien. Más en el tiempo va a pasar. Podemos mover en fácil, sin problema. Aparte del maldito este, azura de cojones también. Pero esto va a ir del todo. No da tiempo ni atacarnos. Ah, mira, ahora tenemos otra habilidad nueva. Vamos a robarla. Ahí ya tenemos. Le da un par de discos. Ah, no podemos estar lanzados de los gatos discos. Interesante. Lo que pasa es que eso, si los dos suman aquí esto. Tenemos que tener cuidado. No tiene cooldown. No está mal, no está mal. A ver, voy a ir aquí. Oh, cuidado ahí. Vamos a focusear a este. El resto ya se acercará al hielo. Solo hay que mandar ya la discos a tomar. Aguanta eso. Qué bueno era lo de los disquitos. Vamos a ver que nos ha tropeado este. Vale, un guante, no teníamos ninguno. Venga. Pero seguimos hacia adelante. Vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Vamos a llegar a dos muertos. Vale, ahí os parece. Se lo matan. Vamos a ir. Para los discos. Y ya están todos puertos. En comparación con la habilidad azul, los discos arrean mucho más. O el tomo. Space to roll, es de Space to roll. Ya va aquí con tantos discos. Ya se va a paseo el bichón. Algo que se me hace para curarme. Este que dudo que haga falta. Ya vemos que ya nos hemos curado. Ok. Vamos a ver qué nos ha dado este. Vale. Penshirt. Tanta buceta. Vale. Ahí la ponemos. Hostia. ¿Y eso? Amigo, ahora me tengo una habilidad nueva que me la han puesto aquí directamente. Por eso. Ha hecho eso. Me le meto una tiraza. O sea, si tiene cooldown. Supongo que pegará bastante más. No sé si podemos seguir. Skill de imagen. Seguimos de 5%. 66% y 100%. En principio la que más pega es esta. Que ya se extrae. Pues nada. Salimos de aquí. Labelín, yes. Nos piramos. Bueno, me hemos captado un poquillo. Bueno. No. No tarda tanto. Lo ha hecho en la llave. Venga. Seguimos avanzando. Vemos allá a varios a atacar. Me dice que... Lo ha hecho mal. Pero bueno. Igualmente. Están todos muertos. Pues sí. Vemos que el daño es de... Lo hace desde 9, 9, 10. La habilidad 2. Comparado con la 1. Hace menos de daño. Pero arrea todo. Si te entra más en pegar solamente a 1. La experiencia aparte. Esta arrea varias veces. Y esta arrea una única vez. Permíteme. Vale. Vale. Ahí los tenemos de afuera. Ah, mira. Claro. Vale. Seguimos tirando. Todo para adelante. Y no sé si me indica el miembro de su club. Me fui al maletio. No lo hacemos. Deja de lanzar discos. Ya están todos muertos. Y seguimos avanzando. Ah, no. Seguimos por aquí. No puedo. 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 Venga. Seguimos avanzando por el momento. Y tenemos aquí una torrecita para destruir. Venga. Venga. Al aire. Esto ya está. Venga. Continuamos avanzando. Otra torrecita. Oh. Parece ser que aquí hay un boss. Un relic. Al menos. Ahí está el duro. Oh. Esto se ha hecho. Un pelicón. Ahí hay unos discos. Venga. Eso es. Con el que cogemos automáticamente la torrecita del suelo. Eso es. También pociones. Tenemos 23. Venga. Y proseguimos avanzando. Bueno. El inventario. No sé si me han dado algo. Vale. Tenemos aquí uno nuevo. Veo que lo mejora. Pues lo vamos a cambiar. Evidentemente. Tenemos el nuevo. Continuamos. No sé si los panes para matar. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver el listo. Y ya vamos a ver. 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 Aquí pendiente. Pues no es que le haga mucho daño. En la habilidad cesta que tiene el coldom. No es que le haga mucho daño. Sin embargo. En el momento es que. Pfff. Prega una mierda. Ahí. Se avienta con esto. De hecho. Esta lo que hace es que se entra a pegar a una. Y la habilidad 2. Hace menos daño. Un poquito menos. Pero. La habilidad 2 y varias veces. Con lo cual. Por lo que sale mejor la habilidad 2. Bueno. Ahí vemos a Iloa. Claro. Ya viene. Tengo que ver este no lleva a ver. Es vampiro. Ya cae. Ahí. Es un poco. Porque es muy difícil. No tiene que ver una vez. No tiene que ver. Es un poco. No tiene que ver. 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 ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡¿Qué es lo que pasa?! Podemos verlo... Sucede... Nivel 10... Aquí me ha dado unos cuantos objetos... Vemos que nos da un arma nueva Le damos un aumento de ataque... Seguimos avanzando Me dice que vamos... El ARA Completamos la misión Ataco en pala de Busectuary Completada Aceptamos la siguiente Y nos dice que salgamos aquí... Pues no aspiramos Venga Vamos a ver ahora a donde nos lleva esto Vale... Estamos aquí en una pequeña ciudad... Como vemos... Ahí tenemos a Arica que nos tiene una misión preparada Completamos... Bueno... Como vemos el símbolo de misión es un poco peculiar respecto a de otros... Vale... Ok... Vemos a otros personajes... Sin don B... Ya tiene montura... Yo todavía no... Sir Jim no sé qué... Y tenemos que irnos hacia abajo... Como vemos aquí... Vale... Pues vamos para abajo... Muchas gracias... No te preocupes... Ok... Vale... Nos dan aquí... Bueno... Esto supongo que lo podemos abrir... Vamos a ver que nos da... Esto es a nivel 10... La armadura... Es mejor esta... Cambio expanded... Y nos pide... Esto... Inventario expansion ticket... Que no tenemos... Por el momento no lo tenemos... Vale... De esta pet... Que nos dura 7 días... Nos cura 3% por segundo... Durante 10 segundos... Call down 5 minutos... Vamos a equiparla... Enter pet name... Petit... Confirm... Y... Ok... Ah mira... El nombre de las pets tampoco se puede repetir... Interesante... Esta armadura no sirve para nada... Y ahora lo que vamos a hacer... Va a ser hablar con uno... Y vamos a vaciar aquí un poco... Toda la mierda que tenemos... Vamos a ver... No se si... A ver... Un vendedor... Que en principio están para aquí... Para la derecha... Waterhouse... No... Almacén no... Vamos a... General linchar... ¿Sabes? Vamos a quitar todas estas niñuelas de aquí... Que evidentemente te lo han deseado para nada... Es el correcto... Es peor también... Venga... Vendemos... Vendemos... Toda esta mierda... Fuera de aquí... Eso es... Perfecto... Y ahora pues... Vendemos con las misiones... Vamos a ver... River... Completamos la misión... Diferente... Ok... Lo que se ven son muchos Rangers... Venga... 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 Attendance... Me dice que cliquemos aquí... Para... El login diario... Vale... Ahí lo tenemos... Exchange... Dos points... Que son los que tenemos... Pleaser... Attendance... Reward... Este lo tenemos bloqueado... Magic Stone... Solamente podemos seleccionar este... Este no nos deja... Sí... Pues eso... Cambiamos... Contiene... Talismán... Vale... Es un random... Puede salir cualquier cosa... Y vamos a ver... Party Recommendation... Descartes... En Party... Vale... Me da tal... Evoker... Level 10... Quitamos ahí... Y vamos a ver qué... Nos sale de aquí... A ver qué nos da... Quantity... 1... Open Box... Ok... Vamos a ver qué sale de aquí... No tenemos más que uno... Y nos da... No sé qué es eso... Arena Ruler... Tishipol... Parece ser una carta... Cuesta 15... Vale... Ok... Y cerramos... Pero aquí no la tenemos... No sé dónde están esas cartas... Ni para qué son... Pero es por el momento... Inventario... Quest... Skill... Vale... Skill... Vamos a ver qué tenemos por aquí... Debilian Skill... Skill... O Social Skills... Vamos a ver... Skill... Tenemos aquí las habilidades... Punto... No sé si tenemos ninguno... Vale... User Remaining... No podemos usar ninguno... Archivos... Talismán... Se desbloquea... Y aquí supongo que podemos ver... Ataque físico más 8... Nos da esto... Bien... Pero lo he dicho... Por el momento no lo podemos usar... Nos toca seguir con las misiones... Tenemos una capa para entregar aquí abajo... Vamos a proseguir... Ahí vamos a crear... Y completamos... Venga... Ok... Second quest complete... Clip... Y solamente se nos queda aquí... Este... Vale... Tenemos que jugar con este... Aceptamos... Y... Defeat... Steam Man Trivia... Archer... Y... Destroys... Y... Podemos darle auto run... Vamos a ver... Ah mira... Pues más como todavía... Pero bueno... Antes de hacer las... Las main... Vamos a hacer las normales... Venga... Vamos para allá... Y bueno... Aquí vemos el nivel... Nuestra vida... Y nuestro tal... Vale... Tenemos para atacar... Venga... Sin problema... Y... Lo que no es es porque... Se pone a... Pocuse a la allá abajo... Si le dice... Que atacarse a la aquí... Creo que también hay que romperlo... Si correcto... Tenemos que romper... Tanto las murallas... Como... A los notas estos... Ya... Esos son nuevos... Ahí tenemos otra muralla... Tiene más... Para romper... Reviéntalo... Tiene más... Mala puntería el hombre... Junto a donde le va la mano... Vale... Dos de cinco... Y tenemos unos cuantos juntos... A ver si... Vamos a dar aquí... Dos de unos disquitos... Y nos quitamos ya... Unos cuantos... En medio de oro... Pero... Lo que no me fije... Es experiencia... Vamos a ver... Un 414... A ver si... Haga algo útil... En nuestra experiencia... Si pensamos... Hubiera base de matar bichos... Vamos listos... Tenemos que matar millones... Aquí... Vamos a ir a la misióncita... Que supuestamente está por aquí... Es el cinco... Faltan dos... Un par más de estas... Acaba con este pesado... Y aquí tenemos... Otras para romper... Vale... Las tenemos cerradas... Así que vamos a ir... A entregarlas... Directamente... Lo raro es que... Este no tiene... Ah mira... Nos han dado una habilidad... Que tenga una habilidad... De enganchar al enemigo... Y tenerlos a nosotros... Para matar por ejemplo... A los arqueros... Cortamos... Ok... Cortamos... Cortamos... Venga... Y vamos a ir a entregar... Ah vale... Ya me han entregado las dos... Vamos a mandar que vengamos por aquí... Y nos ponen aquí un simbolito... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Pego un latigazo... No sé... 102% pega todavía más... Eso sí... Esta tiene cooldown... Y también esparrear a varios... Como vemos... Para focusear a uno... Es mejor la uno... Por el momento... Vamos a ir abriendo... Dos de tres... Y lo que no sé... ¿Qué es esta interrogación de aquí? Vamos a ver... A ver... La ayuda... Misiones... Tal, 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 tal... Vale... Falta uno por matar... Vamos a ver... Acá ya lo tenemos... Ok... Vamos a atacarla aquí a este... Clicamos aquí... Y ya la completamos automáticamente... Y ahora toca... Vengosa por la esta de aquí... Y aquí más en yo aparte... Ah mierda... Muy tarde... También se ha confundido... Y quería ver algo... Autorum... Venga... Podemos tener que hacer un viaje... Un bastante largo... Bueno... Vale... Marketplace... Tenemos aquí... Estamos... Créditos cero... No nos han dado nada... Durean... Vale... Sí... Vale... Vamos a hablarme aquí... Ah no... No hay que... No hay que hablar con él... Hay que matarlo... Pues... Vale... 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 Joder... Pero apunta bien... En serio... Qué mala apunta que tiene... No... No apunta automáticamente... Tienes que estar tú mirando para él... O no te lo hacen... Nos han dado aquí unas botas nuevas... Vale... Y... No sé por qué sale la exclamación... Ah vale... No por el momento las podemos usar... Tienen que subir al nivel 8... Falta bien un pelín... Y qué pasa si luego... Si los sigo matando todo el tiempo... Me estará bloqueando por un rato... Vale... Vamos a ver... Esta vez no he tirado nada... Vale... Vale... Vamos a ir a entregar... Bueno... Ya estamos a nivel 8... En principio debería ponerlas ya... Vale... Eso es... Perfecto... Y dos niveles más... Ya podemos abrir el cobrecito este... A ver... Tiene que tenerse hasta aquí abajo... Pateada... No tenemos amuntura... Personaje... Vale... Sí... La apariencia... Tenemos el equipamiento... Nos falta... Prácticamente no tenemos nada... Tenemos 4 ahí... Mal contados... El equipamiento... Vale... Ok... Seguimos... Ok... Venga... Autorum... Vamos a ver si nos lleva esto... Mira... Tenemos ahí una misióncita... Y... Tenemos que darle aquí... Ah mira... Aquí tenemos otro más... ¿Cuándo tenemos que hacer? Tres... Vale... Y otro... Vale... Si no los atacamos en principio... No nos atacan tampoco... Así que... Ah vale... O igual sí... Al haber... Invocado a este... Si quieres van a tragar... A ver si le da tiempo... Antes de que... Ah... Mierda... Vamos a... Todos fuera... Como vemos la habilidad de esta 3 nuevo hace bastante daño... Entra por ahí... Ese tiene una nueva habilidad... Venga... Vamos a ver... Tocitamos... Claramente me parque abajo... Vamos a Autorum... Venga... Muévete... No sé si en el gran mapa del mundo podremos ver otras misiones... Por lo menos no vemos ahí esa... Y no sé si... Pues... Un cuesta bailable... Vamos... Ahí la tenemos ya... Vale... Ya tenemos todas las que podemos aceptar... Creo... Vale... Tenemos una de nivel 6... Otra de nivel 8... Vamos a hacer primero la de... Bueno... Tenemos esta para completar aquí también... Completamos... Tenemos otra... Completamos... Vale... Ok... Dice que habrá aquí el librito este... Ok... Tenemos otra más por aquí... Y ahora me dice que... Venga por aquí... A atagar... Mira... Tenemos que matar a ese... Como vemos el triculito... Nos queda mucho... No sé para allá también... No es cuantas veces aparte de hacer daño... Vale... No sé cuántos veces habrá que matar... A tres... Vale... Vale... Ya tenemos dos... Sin problema... Y tenemos que entregarle también... Algunos trajes de aquí... Empezamos la misión... Ok... Y tenemos que hacer alguna... Que otra más por aquí... Vamos a ver dónde están aquí... Los enemigos... Y dice que... Ah... Ahí está... El cabroncete este... Todos fuera... Y vamos a ir ya a entregarla... Aquí está... Aquí la dos... La uno... Y la tal... El Autorum... Va bastante bien... Voy poniendo charlas... Con... La mierda de élite... Que te dan ese... Autorum... Vamos a ver dónde nos mandas esto... Vamos a ver el mapita... Mira... Tenemos una aquí... Y otra ahí abajo... Cada uno en una punta... También... Qué mala suerte... Y tampoco tenemos Ventura... Regalabilidades... Vamos a ver si tenemos algún punto... Y decimos... Vamos a ver... L por ejemplo... Kill... Rage Debilia en level 1... To check... Por el momento... Shuriken... Asesinato... Vale... Mira... Podemos elegir aquí... Varios... Que queramos... Tenemos tres clases distintos... Skill para G2... Skill para G3... Skill para G3... Skill para G3... Skill para G3... Completamos... Skills básicas... Se nos dedican aquí... Aunque tenemos 0 puntos... Por el momento... Pero... Tenemos que vernos... Para no saber... Cual nos conviene más... Taño 20%... Tal, tal, tal... Tal... Es... Focusarnos en las últimas... Vale... Blade Attack... Podemos saber qué hace aquí... 56%... 56%... O Speedmen... 55%... Y tal... Asesinato... Shuriken... Esto es a distancia... Creo... Los Shuriken... Y de oscuridad... Vale... Uff... Este ya más... Tiene más pinta de centrarse... En... Enturrar... Correcto... Si... Tiene toda la pinta... Este último... Es el que tiene toda la pinta de... Pegar buenos fogones... Y Asesination... Pues... 94%... Pues el nombre también debería de pegar bien... Si... El Asesinato también pega bien... Y de oscuridad también... Aquí podemos ver un poquito... Las habilidades que tiene... El Shuriken... Vemos a ver... Vale... En principio... Vamos a sacar esto... Eh... Y aquí me está zurrando... El notas esto... Vamos a hacer todas las misiones... Ahora tengo que apatear... Hasta abajo del todo... Joder... Buen viaje chaval... Vale... Vamos a ver... Enchant... No tenemos tampoco las... El movimiento para encantarlo... Y esto es para... Fusionar... Interesante... Tampoco no sirve nada... Y refine... Vamos a ver... Tampoco tenemos piedras de refinamiento... Por el momento no le podemos hacer nada... Pero bueno... Lo que sabemos es que... El equipamiento en cuanto sea verde... Vamos a... Reventarlo con el salvaje este... Vamos ahí... Tenemos que atacar a estas cosas... ¿Por qué me han ido atacando mal? Vale... Me lo han dado a mí... A apañárselas... No sé si al otro lado lo han dado también... Pero es lo que sí... Tenemos que entregar... Vale... Una... Estaliente mejor... Unos guantecitos mejores... Los cambia... Pues perfecto... Estos como vemos son malos... Con lo cual... Esa imagen nos va a dejar... Y tenemos que venir hacia arriba... No tenemos más misiones disponibles... Por el momento... Solamente tenemos únicamente esta... Venga... Completamos... Vale... Ok... Vamos a la nueva misión... Pero si tenemos ahora una normalidad... Vale... Fin... Jesse... Venga... Autorum... Son los dos de la dirección... Como nos indican aquí las flechitas... No tenemos que... Trabajar mucha buscar... Y no sé qué... Por qué te paga ahí... Eh... Dijo que te pararas... Dijo que te miras por aquí... Autorum... Autorum Start... Eh... Ya hay que acelerar... El del totem es... Así que... Ahora voy a por allí... Ya se lo escarra... Ya se lo escarra ya... Todo... Prácticamente... A la TMS también... Ataca del totem es... Uno de tres... Hay que romper tres de estos... Vale... Pues nada... Vamos a seguir tirando hacia abajo... Haciendo lo que nos indican... Hacia aquí... No sé si... Vale... Nos suma automáticamente... Eso... Sale la habilidad esa... Y ya se los rematas a todos... Ah... Mierda... Por aquí no hay salida... Tenemos que tirar hacia aquí... Mira... Que hay otro... Mira... Oh... Un saludo... Un saludo... Y aquí tenemos que entregar... Vale... Con metada ahí... Y nos da... ¿Qué pasa? y tenemos que romper otro más de esos aquí hay otro, mira, y ahora tenemos con los de apremisos que hay que decir eso es, oh, han sanado varios objetos, anillitos, eso ya me interesa más en principio tenemos aquí una hecha, podemos ir a entregarla, vamos a ver, inventario poción extraña, gira el regen, piso gira el regen, vale, candy trailer y requiere nivel 10 vale, ah, vale, los anillos son para misión con lo cual no los podemos usar vamos a ir a entregar a esta de aquí y ahí tenemos la otra misión os lo he dicho, pena no tener montura, vamos muy muy lento podemos usar el barro espaciadora para despegarle el chimpito ese, pero se queda aquí todo esto, completamos y ya no nos da más, así que ahora sí, vamos a ir a por este de aquí venga, movimiento vamos, nivel 9, pero ya llegamos al 10 y ya podemos abrir el siguiente cofrecito venga, vamos a ver, eh, no sé qué me he indicado porque podemos recoger aquí ser pelot, vamos a ver qué da esto uno de tres, vale, tenemos que abrir tres de estos, parece ser que venga, aquí hay otro dale, ahí y todavía falta uno, vale voy a morir, voy a morir, no hay problema voy a morir, ahí, zasca perfecto otro run, venga vale, se viene a estar aquí, en principio ya subimos al 10 vamos a ver ti, 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 ti vale, completamos ahí, estamos no, todavía no hemos subido al 10 nos ha dado dos misiones, venga vamos a ver, auto-room fuego, restauración, es igual son los dos por el mismo sitio, como vemos aquí tenemos que dar la misma vuelta así que sin problemas, todo para arriba y a ver si subimos al 10, en principio con matar a un par de ellos ya subiríamos mira, ahí tenemos un huevín cogemoslo tenemos que coger tres en total eh, mira, aquí hay otro se nos ha dado strong band que manía de atacar al aire abre esto, coge esto también coge hammerwebbing vamos, a ver, strong band no tenemos ninguna magic defense y personal defense oh, el rojazo con este ya completamos la movida se abre aquí una movida también todo es foro eso es, perfecto lo vemos por el momento los envíos nos ponen mucho mensaje welcome to the billion beta we hope you enjoy the 26 napa please win for us vale vale, recibimos inventos expansion slot nos han dado nos han dado dos pues vamos a usar uno usamos vale, el rojazo y el otro bien, ya tenemos un bastante bastante necesario aparte vale, dice que tenemos que mandarla aquí eso es vale, todos fuera sin problemas eso es tenemos la misión completada complete eso es efeat marsharea ahí está, está ahí arriba estamos ya a nivel 10 podemos abrir el cofre pero vamos a primero a reventar el notas ya se lo acaban de cargar así que vamos a coger vamos a abrir el cofre vemos que nos dan aquí remoto y una mascota pet inventory vale pet inventory 23 confirmamos y ok vale podemos emocar uno al otro vemos lo que nos da adquisition good lucky box startup vale la podemos conseguir también dura 7 días vale es para vender itens automáticamente desde la pet pues entonces vamos a seguir con esta que por lo menos nos cura me combine más vale y ahí tenemos el bichejo vamos a matar esa aquí me iba a dar algún arma útil pero para el fin ya vamos a ver entonces hay pizos de vida vamos a ver si aguanta vamos a tener que curarnos eso es eh no me sale pinta de ahí 10 cosas más chucho eso es dámelo ahí todo vemos que nos da un arma nueva mejor agilitas ataque más 9 cambios eso es perfecto y supongo que la arma ahora si esta por ejemplo la podemos desmontar como vemos aquí vale nivel 9 y te requiere y te level 3 como es peor pues esperate como es otro que es peor hay algo que la reventamos vale y me da aquí un poco de talisman box crafting material vale cuando se vuelve a atacar vamos ya quiero ver si me vuelve a dropear la fea esta pero se la ha llevado la otra al culo del mundo no se si volverá ahora y me dice que también tenemos aquí voy a darme un poco de